Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno mucho ojo porque la skin de Travis Scott podría regresar y esquema me di cuenta de una referencia o no quizás referencia pero di algo por lo que le da más motivos a la skin de Travis Scott para regresar por Utopia y es que Travis Scott en el concierto dijo esto me llevará a los tiempos de rodeo este álbum refiriéndose al álbum Utopia y la skin de Travis en Fortnite fue inspirada en el muñeco de la portada del álbum rodeo ya que lleva la misma vestimenta sin camiseta con rastros en vaqueros y con cadenas lo comparamos y es el mismo por lo que la skin de Travis fue inspirada en el Slyburn Rodeo y Travis dijo que el Slyburn Utopia se llevará a los tiempos de rodeo por lo que si no es una referencia pero es un motivo más por el que la skin de Travis Scott regrese a Fortnite sin más adiós